hola qué tal amigos hoy aprenderemos a instalar Halo Online este es un nuevo juego que salió solo para Rusia este juego lo crackearon digamos hazlo así fue creado por Innova Systems y bueno lo primero que vamos a hacer es irnos a la descripción del vídeo primero vamos a irnos a este link le damos descargar bueno como ven acá dice el tiempo estimado y bien pausar el vídeo perdón bueno pausar la descarga y una vez que se les descargue les aparecerá en su carpeta de descargar por ejemplo acá está bueno acá lo vemos entonces le damos clic derecho extraer en HO09 vamos a esperar a que se nos descomprima muy bien como ya está terminando bueno le falta poco listo entonces encontraremos una carpeta con el mismo nombre como lo podemos ver acá bueno acá están todos los archivos de Halo vamos a venir acá atrás le vamos a dar clic derecho cortar una vez hecho esto vamos a irnos al disco local C y vamos a crear una carpeta la cual llamaremos games pegamos acá dentro nuestro Halo y listo ahora lo siguiente lo siguiente lo siguiente lo siguiente lo siguiente lo siguiente que vamos a hacer es darle acá de Brito Updater clic derecho ejecutar como administrador muy bien ahora esperaremos a que se abra bueno como ven acá voy a abrir bueno ahora ustedes pueden customizar o sea cambiar el todo lo que quieran de la armadura bueno entonces le dan clic acá en player customización eh perdón que no sé pronunciar bien inglés pero acá pueden ponerle su nombre en mi caso yo le pongo pues Leonox lo pueden borrar y escribir por ejemplo Aquiles eh escribir el madrazo escribir el madrazo escribir el madrazo bueno entonces por ejemplo acá balista eh espectron cladeador eh acá hay digamos las piernas también están las de los élites algunos élites acá los colores acá los colores por ejemplo el color primario creo que sea así ah chicas bueno así el secundario que sea blanco el visor que sea verde los las luces que sean de este color el color lo que es como algo que vota el spartan por decirlo así rojo le vamos a aplicar acá en settings ponemos 1492 por eh 720 muy bien eh esto es como se llamara el su server pero para poder crear un server deben tener un los puertos mmm como se dice los puertos de su computador abiertos de su internet eh este es el tiempo de aparición ahí en multijugador le pongo 1 el máximo de jugadores es 8 eh acá en modo ventana lo pueden poner en modo full screen o sea pantalla completa deseh deseh deshabilitar los eh los videos de intro bueno le vamos a aplicar vamos a voice sentence como ven acá está yo le tengo con la letra ahí ustedes pueden ponerlo con la letra que quieran por ejemplo la zeta eh o blockbush le vamos a aplicar eso es para hablar eh claro que aún no hay cifro como hacerlo el de book que es lo que dice eh eh como están los tags y todo esto lo que vamos a hacer es darle update comenzar a a actualizarse y una vez hecho esto les dirá que podemos jugar le damos en play game vamos a esperar a que nos salga el juego como pueden ver acá está acaba de salir estamos en la versión 4.9 de este juego Halo Online este juego mmm está en constantes actualizaciones ya que creo que la versión final será la 5.0 eh ahora podemos buscar servers el juego de ahora es más mmm como se dice es mejor para la jugabilidad porque podemos encontrar servers mucho más rápidos wow me quedo bien el spartan jaja bueno acá tenemos nuestro spartan acá dice el dorito updater eh perdón eh dorito 0 4 9 0 o sea 4.9 entonces le damos con las flechas podemos moverlos algo que tengo que avisarles es que tienen que cada vez que entren al juego darle en settings controls darle editar y bueno yo ya los configure ahorita les explicaré los controles le damos ok y bueno cuando ustedes quieran jugar tienen que hacer esto darle a a settings controls y ok ¿por qué? porque no se la razón por la cual se resetean dos controles bueno ahora entonces vamos a darle con la letra A vamos a ingresar con las flechas del teclado vamos a poder movernos así vamos a presionar la tecla F11 que está en la parte superior del teclado F11 recuerden una vez presionemos esta tecla ¿qué pasó? nos aparecerá esta ventana emergente en esta ventana es lo que podríamos llamar el buscador de servers vamos a esperar un momento a que cargue de pronto no está cargando tan rápido por lo que estoy grabando ustedes saben que siempre se alienta un computador cuando no está grabando bueno vamos a esperar va a pausar el video mientras carga o bueno vamos a ver cuanto llevamos si pausamos el video bueno acá ya nos está cargando como ven buscador de servidores le pusieron así todo estilo hello reach como ven acá nos aparecen los jugadores y los servers muy bien vamos a jugar una pequeña partida quizá el tutorial sea un poco largo pero lo importante es que todos podamos acceder al juego bueno acá le damos en esta partecita para que nos aparezcan los servers bueno yo me quiero unir a este que es en chile bueno no sé en que país sea le damos acá en join game ok entonces acá nos comenzará a cargar como ven estamos entrando al juego bueno acá ya estamos entrando puedo usar el video mientras entramos a la partida muy bien estamos por entrar listo acabamos de entrar bueno los controles son los siguientes para correr tenemos el shift eh izquierdo para agacharnos con control para cambiar armas pueden hacerlo con bueno acá está lo que les digo le damos en controls ok ok y retornar esto es lo que ah ah bueno no tenemos más armas entonces con E elegimos el arma con la rodita el mouse moviéndola hacia atrás o delante cambiamos el arma o también contacto con la letra P vamos a ver la tabla de posiciones bueno como ven me acaban de matar eh bueno con W nos movemos hacia adelante A D D A para la izquierda D para la derecha D para atrás muy bien con shift corremos eh listo con espacio saltamos eh que más les digo bueno eh listo espacio bueno para salir de una partida vamos a presionar la letra B perdón escape y le vamos a dar late game le damos A con las flechas subimos y le damos late game y ahora saldremos del juego muy bien eh lo siguiente que explicaré es como eh crear una variante de Forge y guardarla y como crear eh un modo de juego personalizado bien entonces eh acá ya estamos en el menú ya los que no quieran aprender eso y quieran jugar con el teclado pueden cerrar el video o y ya tendrán su juego bien le damos a la teclada A le damos en X muy bien por ejemplo acá dicen muertes para ganar digamos entonces le damos A acá le voy a dar E que si Slider Sentence la B voy a poner some vehicles por ejemplo acá le puse random entonces vamos a ponerle por ejemplo el rifle de asalto y acá que sea mmm ehh vamos a ver el spartan láser digamos muy bien le daré a la letra B general settings el límite va a ponerle 20 minutos eh listo le doy B B ahora que es lo que voy a hacer eh acá voy a crear ese eh módico de guardar entonces mmm para guardarlo es de la siguiente manera bueno lo que vamos a hacer es darle la letra X y X otra vez a donde nos sale save has new lo vamos a dar A listo como pueden ver acá pueden guardarlo como quieran eh partida le dan save le dan save nos vamos a ir acá y acá podemos ver que en slasher esta partida pro bien ahora eh así se crea lo que es una variante de juego para crear un server ustedes simplemente van a hacer lo siguiente le dan play multiplayer y acá le dan en network host game y crean la partida le dan la letra A y comenzará la partida como les dije para poder crear una partida necesitan tener los puertos de su computador abiertos pueden buscar un video de como abrirlos o como o tienen que solicitarle a su empresa que les da el internet eh en Force le damos A por ejemplo acá en Valhalla yo le voy a dar Star Force también pueden crear partidas en Force de la misma manera como pueden ver eh le damos A y nos cargará lo que es el el que el modo Force mmm no se vayan todavía al video ya vamos a terminar no se preocupen eh bueno eh para los que quieran jugar con control después de lo que les voy a enseñar a continuación les enseñaré a como jugar con control bien eh bueno como pueden ver acá está iniciando la partida ahí escuchamos el sonido y bueno entonces acá tenemos el lo que es nuestro mapa Valhalla bueno para ingresar al modo de oráculo le vamos a agarrar la tecla a la flecha de adelante como pueden ver soy un oráculo vean ahora si quieren agarrar un objeto con la tecla espacio lo pueden escoger como pueden ver bien eh con la tecla x pueden cambiar las propiedades de ese objeto le damos b para salir ahora como pueden ver acá está eh voy a ingresar de nuevo y voy a poner digamos un vehículo le damos en x la flecha hacia la derecha hacia atrás hacia la izquierda y bueno así para bajar etc vamos a poner por ejemplo esto entonces lo voy a poner acá lo soltamos con espacio listo eh bueno bueno digamos que bueno eh una vez tengamos el vehículo digamos así como yo lo tengo le damos eh click o sea el botón del mouse el click izquierdo con w a s y d podemos modificar eh la posición de los objetos como pueden ver ahora digamos yo voy a dejarlo ahí eh voy a agregar una caja rápidamente este mmm great listo listo le agregamos bueno digamos que ustedes ya hicieron su mapa le damos la tecla escape le damos late game ahora le vamos a dar acá save as new map le damos a otra vez a y acá podemos guardarlo le vamos a escribir eh val pro le damos en save y se nos ha guardado vamos acá terminamos el juego y le damos en yes listo bueno ahora les explicaré mmm bueno no sé por qué no salió allá muy bien aquí les eh listo entonces cerraré el juego con alf4 muy bien listo eh para los que quieran jugar con control pueden hacer lo siguiente en la descripción también les dejaré este archivo que se llama hop eh este archivo lo modifique yo le damos acá en descargar bueno le doy en cancelar porque ya lo tengo eh acá en las descargas aparecerá el archivo hop bueno le damos clic derecho extraer en hop si se llama la carpeta como pueden ver acá está la car no perdón este no es este archivo no es eh les dejaré el link de el archivo en un momento muy bien este es el archivo que les dejaré en la descripción listo como ven se descarga lo abrimos este archivo es para poder jugar con el control entonces lo que vamos a hacer es irnos a disco local c games halo y acá lo que vamos a hacer es arrastrar estos archivos bien en este caso lo podemos reemplazar porque creo que yo ya los tenía creo que también se los pase o era un un dll bueno entonces ahora conectamos nuestro control control muy bien por ejemplo acá en el simple test si como se llama bueno acá le damos bueno lo va a encender y listo como pueden ver estos son este es el control ahora cerramos acá y abrimos de nuevo nuestro ejecutable por decirlo así bueno acá le podemos dar en skip play game directamente porque estamos seguros de que todavía no hay una nueva versión bien les dejaré también el link de esta página que es donde ustedes pueden compartir sus mapas y sus variantes por ejemplo vamos a irnos acá a maps perdón a mods acá por ejemplo en donde dice varianz acá está la que creamos ustedes pueden subirla y listo en force bueno está disponible bueno acá en maps estará la variable que nosotros hicimos valpro ustedes la compartirán y podrán jugar con otras personas e igual que ellos que las comparten en esta página como pueden ver bien ahora acá ya nos ha abierto el juego lo que tenemos que hacer es siempre conectar el control y luego si ejecutar el juego le damos en configuración settings controls y vamos a elegir gamepad le damos ok ahora cargaría una partida y les mostraré los controles básicamente trate de que fueran así como más o menos un tipo de halo 2 bueno se los explicaré rápidamente para no ser más largo este vídeo bueno para moverse es con estos los de la cámara son estos los controles es para recargar el arma bien vamos a esperar vamos a darle acá x para recargar el arma y para cambiar a para asaltar b para dar cachazo bueno vamos a irnos a esta de canadá le doy join game y listo recuerden que abrí esta ventana con F11 listo acá nos debe estar cargando la partida listo como ven ya vamos a entrar vamos a ver en qué tan largo está bueno disculparán lo largo pero acá estoy explicando todo una cosa importante siempre que abran siempre que abran un pinche gringo siempre que abran un el como se llama esto siempre que abran el el que el deurito y updater comprueben que esté actualizado como vieron en el principio del vídeo le dimos update siempre deben darle update para pues que el juego se les actualice y puedan jugar con otras personas bueno como pueden ver acá este personaje está hablando entonces yo le voy a poner sonar block mayus pero no se en realidad no se como se puede chatear digamos por voz bueno entonces lo que vamos a hacer es esperar a que cargue la partida espero hayan entendido el vídeo y vamos a jugar un poquito que más les iba a decir bueno si pues recuerden que siempre que ejecuten el juego tienen que mirar que está en la versión actual entonces voy a pausar el vídeo mientras cargo listo ya está cargado y como podemos ver acá aparecemos uff miércoles me mataron están muy cámpidos se acaba la partida por dios ah bueno listo listo entonces uff corremos con x cachazo con b con la letra b y cambiamos de arma con b pegamos cachazo con lb nos agachamos con el que está abajo de lb tiramos granada con el que está abajo de rb golpeamos y con rb recargamos bien bien yo me muevo lento porque obviamente yo soy de un país muy distante a canadá creo que era ese país bueno para dar zoom tienen que darle a la a la que presionar igual como en hello 2 eso es listo creo que eso sería todo por este vídeo ya cerrar el fuego miércoles no no yo soy ahora un zombie y me muevo muy lento muy lento muy lento muy lento ah bueno para cambiar granada es con el el digamos el más el izquierdo el derecho perdón y digamos que está la crucecita con el botón hacia la derecha Oh miércoles por acá viene algo jaj Jajajajajaja miércoles me hicieron un asesinato bueno, gracias por ver este video espero les haya gustado pinches gangos si hablan y goden, bueno, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video un saludo un saludo